Hola manitos, hoy vengo a presentarles Dota 2 en la vida real. Es un concurso en el cual podrás participar, divertirte y ganar hasta 50 cocos. ¿De qué trata? Y si manitos, solamente tienes que enviar situaciones de Dota 2, pero en la vida real. Aquí te muestro un ejemplo, checa manito. ¿Aún no entendiste? Acá te va otro ejemplo. ¡Bam! ¡Blinguetín! ¡Oh, oh, oh! Es simple manitos, Dota 2 en la vida real. ¿Que no sabes editar? ¿Que no tienes PC? No pasa nada cabecita, chapa tu celular, no usa giro lo haces. Ya está, ¿para qué más? Así que nada mi gentita, para más información en la descripción del video. Mucha suerte a todos y les mando miles de besitos en donde más les guste. Chao, chao, gente.